No quité la gorra Se está haciendo mayor esto en los dientes ya importantes y me ha despeinado Uy, que me baja esto Uy Mira, me gusta de lado A ver si te gusta, a ver si la veo un poco rara Es que no soy tan moderna como tú Au, au Me estás cogiendo el piercing El micro piercing Mira el pelo Es como un mato jodeno, eh Hola mato Me cae en la mascarilla esta Y es que más bonita no naces, eh Pues así es esto Cuidar bebitos Tiene una parte muy divertida que te deja la mascarilla completamente doblada Y así Ya se me han quedado esto de maravillones Mascarilla simétrica A subirse ahí encima de Napoleón Y te has caído Un beso